De marzo, cuando ya empieza la normalidad, se supone, para la gran mayoría de los estudiantes de nuestro país. ¿Cuántos de ese millón 250 mil alumnos que quedaron rezagados van a empezar a volver a partir de hoy? Bueno, lo sabremos aquí en En Boca de Todos más adelante. ¿Qué tal, Connie? Buenos días. Muy buenos días, Polo Ramírez. Empezó el otoño. Ayer empezó el otoño. Tienes toda la razón. Claro, hoy día ya estamos... A mí, un aire otoñal ayer. Claro, y hoy día vamos a tener 24 grados ya, bastante diferente a los 30 que llegamos la semana pasada. Así es que empieza, ¿cierto? Ya empieza el año. Empieza, como tú dices, la normalidad de escolar dentro, por supuesto, de la emergencia que continúa en los sectores más afectados por el terremoto y por el tsunami. Por eso es importante lo que nos va a contar Alfonso Concha esta mañana. Alfonso, buenos días. Buen día, Connie. Les cuento algo. Está corriendo un vientecito bien helado. Ya que empezó el otoño, a lo mejor nos están anunciando de alguna forma que así es. Lo otro importante, tú lo decías. La ayuda a los damnificados no debe finalizar. Tenemos que pensar, y las autoridades lo han dicho, son cuatro años de reconstrucción y cuatro años que tenemos que estar muy activos en la ayuda. Y les quiero contar un dato. Los feriantes, a pesar de ser hoy su día libre, van a trabajar en pos de los damnificados. Estamos en el Paseo Bulnes y les voy a mostrar muy cortito en imágenes precisamente el trabajo de los feriantes. Están comenzando a instalar sus puestos acá en el Paseo Bulnes cuando son las 6.32 de la mañana. Son quienes están instalando 15 puestos y la idea de ellos es entregar en su aporte económico, es decir, lo que recauden esta jornada. Todo esto en pos de los más damnificados en la región del Maule y también del Bioído. La idea es que llegue la gente acá y compre a precio de feria y con la calidad de la feria libre que nosotros todos conocemos. Ustedes ya lo están viendo ahí. Se están instalando acá en Paseo Bulnes con Alonso de Ovalle. Y la idea y el llamado que estamos haciendo acá en Boca de Todos es que llegue mucha gente que quiere hacer sus compras habitualmente, que las hace, por ejemplo, en otros locales comerciales. Bueno, que vengan a hacerla acá ahora y de esa manera ayuda a miles y miles de damnificados. El aporte los van a entregar con su trabajo y también con la posibilidad de estrechar sus manos los feriantes de Chile que van a estar acá en la Comunidad de Santiago. Más adelante entonces tendremos los detalles de esta gran iniciativa solidaria. Muchas gracias, Alfonso. Buenos días. Buen día. Son las 6 de la mañana con 33 minutos. Nos vamos a la información.